No me muero todo, nadie se pueda, ni me muero todo No me muero todo, nadie se pueda, pero no me muero todo No me muero todo, no me muero todo, no me muero todo No me muero todo, no me muero todo Es de preguntar a ver a donde? Allá nos va a preguntar a Chorizo, ahí viene Ya le vamos a preguntar No me muero todo 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 Ahí está, buscáculame, ahí está el billete No me muero todo el billete No puedes comprar Solo sé que, solo que sé que, diez son cinco ¡Vamos! No me muero todo Yo le voy a dar. a ver ya va a venir a ver ya va a venir a ver ya va a venir